Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé Que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Joel Julian Turizo Sensei La industria in Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre en tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías La vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos No sé cómo explicar lo bien te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la hagamos Camilo Mano en tu riso Julián Turillo Cool Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sale a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza malidad Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza My lady MTC Manuel Turizo KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc 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 Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no Pero ella no Tú nunca tenías tiempo A nadie quiero culparme No la culpes No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Entonces Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío Pero no tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Lentamente estaba matándonos Ser culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Te lo quede insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué si me lo sé en memoria Me hiciste daño Me hiciste daño No quiero que me cuide No quiero que me cuide porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Eramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizo Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por... Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió más ya perdió la resistencia No es la tentación, la maldad no se paró Pa' que seguir peleando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo a mí en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación No es mi error no decirte lo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh-oh-oh-oh-oh Cómo decirle que no Ella no quiero seguir Si ella da la vida por... Me... Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Oh-oh-oh-oh Si ella da la vida por... Por mí Ella da la vida Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Malumo, baby Manuel Turizo Yeah, yeah Tú me denk Parcero, Colombo You ready know Manuel Turizo Capi, Juana, chao. Gracias. 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 Suena se olvidan tomándote Maz ven y pegate con los bloques de insta, para que te vea ante que yo te despista, no le escribe mejor que tú, ni exista, lo que se va, no vuelve, ni, porque tú, le insistta aunque le duele, ya no vuelve para atrás, no vuelve para atrás, no vuelve para atrás en la de y ella, no mira para atrás, no mira para atrás, no, no. No se le olvida que borracho él le puso los gachos, no pensó en lo que perdía, por la Marcela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' él Vamos a decir con los muchachos Si eh Y aunque le duele, ella no vuelve pa' Trá, ya no vuelve pa' Trá, ya no vuelve pa' Trá, Ya la busco, pero no mira pa' Trá Ya no mira pa' Trá, ya no mira pa' Trá y momento Y aunque le duele, Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás En la boca pero no mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que más la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y a Zaja dio ese libro del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría, hey Un trago allá la pone contenta Dos trago y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando, ya Le está buscando Pero ya me escapa Él mando a decir con los muchachos Es verdad Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricuada A las 2 de la mañana En tonadita con su pana El mapa mundial del coronavirus Más de 1,9 millones de casos Y más de 118 mil muertos El 2020 nos ha sacudido por una fuerte pandemia Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos Yé, 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 yé Oh, 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 oh Manuel Turiso Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Únicos En cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vistiera Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiéreme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Ta calle que trae Mano el Turizo Mano el Turizo Pule el Turizo Pule el La Industria Inc. Irkant Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en mí como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti M.T.C. Manuel Turizo K.C.O. Beat Joel Julian Turizo Sensei La Industria Inc. La Industria Inc. Pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Mano Turizo, Julián Turizo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 en mi, como yo pienso en ti, MTC, Manuel Turizo, KC Obeat, Joel, Julián Turizo, Sensei, La Industria y, me encanta cómo estás moviéndote, tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, no lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo, tú tan bella y yo venas conociéndote, bailemos sin importar quién esté viendo, hoy yo te quiero tener, conmigo, conmigo, yo quiero pasarla bien, contigo, contigo, hoy yo te quiero tener, conmigo, conmigo, y ver el amanecer, contigo, contigo, apenas somos dos, desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase, apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo a que pase lo que pase, vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos, vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos, Camilo, mmm, Manuel Turizo, Julian Turizo Go Gracias. 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 Gracias.